Dios ha creado a los seres humanos con sexualidad y nosotros no podemos llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. Yo siempre digo, no podemos avergonzarnos de hablar y de practicar lo que Dios no se avergonzó en crear. Hola, ¿cómo les va? Soy el licenciado Omar Heim. Estoy aquí con Elaine Enríquez en Impacto de Vida. Te invito a que te conectes con nosotros. Vamos a estar hablando de la sexualidad en el matrimonio según los parámetros de Dios. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Este programa sale al aire. Vamos a aprender muchísimo. ¡Ahí los esperamos!